Hoy es martes 6 de febrero del año 2024 y estas son las informaciones más importantes hasta el momento en tu mundo hoy. Al menos tres muertos deja tormenta histórica en California. Autoridades de Nueva York toman medidas tras robos presuntamente cometidos por migrantes. Ministro británico aseguró que el cáncer del rey Carlos fue detectado a tiempo. Arranca la nueva Copa de Campeones de la CONCACAF. Peligra el festival de Viña del Mar por los incendios en Chile. Hola que tal amigos bienvenidos a tu mundo hoy yo soy Alfredo Suárez de inmediato comenzamos con las informaciones. Las lluvias y tormentas eléctricas continuarán persistiendo en el sur de California aunque con menor intensidad que el temporal de proporciones históricas que causó este lunes al menos tres muertes así como grandes inundaciones urbanas, desprendimiento de rocas y apagones masivos en el estado. En el área metropolitana de Los Ángeles cayeron entre 5 y 10 pulgadas de lluvia y se pronosticaban más para este martes según el Servicio Nacional de Meteorología. Prácticamente todo el sur de California amaneció bajo avisos y alertas de inundaciones repentinas. El departamento de bomberos dijo que debieron hacer frente a 49 desprendimientos de lodo y rocas, 130 reportes de inundaciones, media docena de incendios y varios rescates de automóviles varados. Las autoridades informaron de tres muertes causadas por esta tormenta. Bien, en otras informaciones tenemos que el alcalde de Nueva York, Eric Adams, dio una conferencia de prensa tras el arresto de siete migrantes considerados presuntos responsables de al menos 60 robos según las autoridades. Adams aseguró que quienes cometan un delito serán tratados como cualquier otro delincuente en esta ciudad. Por su parte, el jefe de detectives de la policía de Nueva York, Joseph Kennedy, agregó que aún no está claro si los inmigrantes arrestados este lunes son indocumentados o solicitantes de asilo. En total, la banda suma, escuchen bien, 147 víctimas, aunque el número podría ser mayor. La banda se echaba principalmente a mujeres a quienes les arrebataba las bolsas y teléfonos de las manos. En otras noticias tenemos que el primer ministro británico, Richie Sunak, dijo que el cáncer del rey Carlos III se ha detectado pronto y confirmó que mantendrá sus contactos semanales para informarle sobre la actividad del gobierno. Sunak deseó que el monarca reciba tratamiento que necesite y se recupere completamente. El palacio de Buckingham anunció el día de ayer que Carlos III ha sido diagnosticado de un cáncer del que no dio detalles más que aclarar que no es de próstata, 17 meses después de acceder al trono tras la muerte de Isabel II, su madre. Buckingham ha dicho que si bien Carlos III suspenderá sus compromisos oficiales hasta próximo aviso, mantendrá sus labores de despacho y privadas. Bien, en materia deportiva tenemos que con nuevo nombre y formato ampliado, la Copa de Campeones de la CONCACAF se pone en marcha el día de hoy con 27 equipos participantes y la presencia del Inter Miami de Lionel Messi como principal atractivo. El astro argentino tendrá la oportunidad de añadir su inigualable palmarés, el torneo más importante de Norteamérica, Centroamérica y del Caribe, que otorga dos suculentos boletos al ganador. El primero de los billetes es para la Copa Intercontinental de la FIFA de diciembre del año 2024, mientras que el segundo para el Mundial de Clubes del 2025. De esta forma, el equipo que levante la Copa de Campeones se unirá a los anteriores ganadores, como lo son el León en el año 2023, Seattle Saunders en el año 2022 y Monterrey, los Rayados, en el año 2021. Como los cuatro representantes de la región en el Mundial de Clubes del 2025, el primero ampliado a 32 participantes. Bien, y una nota rápida ya para terminar. Tenemos que peligre el Festival de Viña del Mar por los incendios en Chile. La alcaldesa dijo que la decisión dependía de la Armada. Aunque ya se suspendieron todos los eventos masivos, algunos barajan la opción de hacer un festival en beneficio de los afectados por el mega incendio. La gala de apertura del festival más famoso de toda Latinoamérica ya fue definitivamente cancelada. Recordemos que este mega incendio en Chile ha dejado hasta los momentos 133 muertos y más de 15 mil casas quemadas y poblaciones completas destruidas. Así que ahí está la pregunta. ¿Se cancele el Festival de Viña del Mar o sigue adelante? Muy pronto sabremos la respuesta. Venga amigos, con esto ponemos punto final a nuestra emisión de Tu Mundo hoy, por el día de hoy. Yo soy Alfredo Suárez, me despido hasta otra oportunidad.